De hecho es de a play y comenzó a vaso Subeme un bocadinha, no me estoy tocas A veces puedo contarte una historia un poco flas Desinfatarme a ser vez, no comprendo naxtin Do xito que se fan a festas, no comprendo naxtin Do tema de ter hipotecas, no comprendo naxtin Diz o no se hay falar Que no se atrase, dame una clase Xenta unas frases Estou aquí pegado al lume pa que non se pase Estou mallando aquí esta escena para entrar na fase Esto que está soando aquí está pasando ahora Eu gravei na casa co cacharro de una grabadora A roupa que atopei na rua está na lavadora Eu vou a TV tanzas os días de feira O una 16 secándote esta feira Eu vine una rapaza, probando roupa nun contenedor Tipo peliqueira Si foi así Eu acoñecín Reciclando roupa Eu acoñecín Eu acoñecín Eu acoñecín Si si foi así Si si foi así Eu acoñecín Eu acoñecín Nun contenedor Eu acoñecín Si si foi así Si si foi así Fui así Fui así Yo pensaba en mercar algo de Gucci, algo de un baleano, algo menos caro, algo más barato Algo que combine con uniforme de trabajo, a tope y me cuesta saia, me mandé mucho carallo Si pensaste en cómo se falla ropa, de dónde sale a tela para hacer la ropa Si pensaste donde sale, fío, para hacer la tela, para haceros patros, la nosa ropa Esto pasó pa' burbullado el textil esto pa' Veas ovejas cercando al lobo, alina chousa, pa' ver un frío de la evo acousa Y luego, si quieres, cantamos a poza a poza En un contenedor reciclando ropa, ali nos coñetimos de loca a loca Después pillamos algunas mocas y ahora comemos juntas, arroz con choupas